Yo sé que me ven un poquito chistos en este momento Pero es porque tengo el pelo mojado y no me he peinado Así que lo voy a sostener aquí En un momento creo que tenía un caiman Pero sí, de una vez les digo No, esto está mojado, ¿ok? No, no estoy 100% arreglada Pero hoy es jueves Y tengo clase por la tarde Y ahorita a las 11, son las 10 y 40 Pero tengo clase ahorita a las 11 virtual No sé por qué todavía tengo clases virtuales Hay quien haga las ilegales Porque son detestables Pero que se le hace En estos días, bueno Obviamente estoy como grabando el vlog Pero también me gustaría grabar el de mis favoritos de verano Aunque aquí en Colombia no tenemos estaciones Pero en YouTube le dicen así Y creo que voy a estar hablando del libro que no he podido terminar Por falta de tiempo Pero el de mi año de descanso y relajación Y veamos si en este vlog podemos iniciar un nuevo libro También estuve escuchando el audiolibro de Jane Eyre Y ya creo que voy como en el capítulo 6 o 7 más o menos Esta semana ha sido como bastante, bastante fuerte Como cargada, así Y hoy tengo una entrega Ya ves, primer corte desde el último día Este, el último día que les subí En el que apenas estaba comenzando semestre Ya, ya el primer corte Tengo la entrega de dibujo Hoy no, no dibujé O sea, es una entrega de dibujo En la que no dibujamos la mayoría Estamos haciendo algunas cosas con texto Como dibujar con la escritura Y cosas así Entonces lo que yo hice Fueron estos de acá Lo que hice fue escribir unas cartas Y pedirle a otras personas que escribieran unas cartas Y de eso Se convertía, obviamente, a un audio Y después se transfería a un espectrograma Entonces tengo acá varios espectrogramas De sus voces Y con esto hice como una especie de Digámosle pintura digital Colastita Que es como chistoso O sea, creo que una persona dice ¿Esos artes? Sabes, yo también lo pienso A veces Pero se ve bastante bonito A mí me gusta Me gustó como quedó Y pues apenas hace el primer corte Estamos haciendo como Pruebitas Sí Pero sí Ese es más o menos como el update El contexto de cómo Han sido estas últimas semanas Y de lo que pues Vamos a estar haciendo en estos días El dibujo que les mostré en el video pasado De Hua Cheng Tampoco lo he terminado Pero Me terminé el primer libro De La bendición oficial del cielo Lo cual es increíble Me encantó Le puse cuatro estrellas en Goodreads Ya les estaré hablando De La bendición oficial del cielo En un solo video Cuando terminen los ocho libros Y voy a hablar como Durante mucho tiempo Solamente de Hua Cheng Y Xilin Mis dos amados I'm just an impressive person And yes If I could think that That gave birth to Anywhere out of your person Well Good luck with everything And thank you for letting us talk to you During what is I'm sure an anxiety Producing time Okay sweetheart So we're going to do that Okay This is the outfit This is the outfit With chanclas A little bit Me he salido Pero Ya me estoy diciendo tarde Y ya está. Así que como pueden ver, otra vez tengo cosas acumuladas en el escritorio como hace como unos tres videos. Otra vez tengo cosas, les voy a mostrar. Aquí tengo un par de cosas acumuladas, tengo las cosas que uso para jugar, otra vez acumuladas. Allá otra vez hay una montaña de cosas. En esta parte otra vez hay un montón de cosas. Y mi cama, mi pijama, una toalla en la que tenía guardado un cuadro. Y todo está amontonado otra vez. So, vamos a hacerle un makeover. También tengo pensado hacerle un makeover acá a este cuadro. Y vamos a transformar absolutamente todo esto. ¡Gracias! 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 pensar como quizás encerrarme en mi casa y dormir todo el día no es la solución para las cosas como, no es una emoción que yo tomaría y el libro como que realmente me lo demuestro entonces, pues obviamente si van a leer este libro, bajo discreción es muy fuerte, es sensible pero vale la pena, totalmente el siguiente libro que leí que no lo tengo en mis manos porque lo leí prestado, es el que escribieron Kali Puche que se llama Si, Si es Contigo es una historia más o menos que va narrando entre la ficción y lo que sucede realmente de como ellas iniciaron su relación, entonces crean estos dos personajes que son D y M y como estas dos chicas se conocen y como pasan de estar desde los vidas que ya tenían, de los amores que ya sentían a comenzar a ser parte de la vida de la otra, están escritos como cada capítulo a modo de diario, son entradas de diarios y a mi me encantó, o sea no sé, yo leí muchas más las reseñas en Woodridge, pero a mi personalmente me pareció muy confortante, muy reconfortante como la manera en la que está escrita que sea un diario, que sea como tan personal y al mismo tiempo me pareció una historia sencilla y bonita o sea, siento que tiene apenas lo justo y lo necesario y es una lectura muy ligera muy rápida, para mi me la leí como en tres días yo usualmente no leo tan rápido y generalmente eso fue como me veo en ese libro yo es que tenían tantas frases tan bonitas y me gustaba que combinaban con la fotografía con la lectura entonces como que te iban narrando algo que iba sucediendo y luego dan una Polaroid de eso y es como es justo que yo me estaba imaginando no le quise dar la oportunidad cuando salió y en parte porque no lo podía comprar pero cuando me lo prestó mi pareja fue como wow nos veo en ese libro es el estrante ese libro somos nosotras y y en parte creo que quizá por eso es que me pegó tanto tiene frases como tan bonitas y es como yo realmente digo que es una historia de amor sencilla cliché y al mismo tiempo reconfortante no tengo mucho más que decir sobre este libro porque estoy dejando los comentarios cortos porque el libro que se viene es el que va a dar todo la bendición oficial del cielo en este momento es mi obsesión algún día haré una reseña como puntual de todos los libros como únicamente hablando con algo más planeado en este momento esto es muy espontáneo es lo que me está saliendo de la nada como no chuchales hablé de él es la bendición oficial del cielo también estoy viéndome la serie la estoy viendo en stream de hecho no volví a hacer stream ahora que lo pienso pero no lo estamos viendo en stream solo me he visto cuatro capítulos falta el resto de la primera temporada y la segunda temporada pero sí me leí el primer libro el primer volumen de la bendición oficial del cielo en este momento me estoy leyendo el segundo y ¿qué les digo? entonces que ¿qué no les digo? mejor mucho ¿qué no les digo? creo que desde que vi a Saki Tomillano no había conocido otra historia que me pegara como tan fuerte en el corazón como lo fueron Hua Cheng y Chile genuinamente ellos tienen una historia y con tragedia o sea lo tiene todo lo tiene tragedia tiene ternura tiene romance tiene drama tiene acción tiene absolutamente todo lo que me gusta y absolutamente toda la sustancia y como que es un poquito slow burn en mi primer volumen obviamente pero es bonito o sea es bonito como irse dando cuenta de los detalles ya me hice un montón de spoilers en TikTok pero no importa porque no le quita la magia a la lectura pero a mí solo me importan Shillian y Hua Cheng y yo soy feliz leyéndolos y soy feliz como pasando la página encontrándome una ilustración de lo que está sucediendo y las metáforas que están en este libro las mariposas como como les digo y son estos dos personajes que son muy únicos pero a la vez como que son un poquito el cliché que a uno realmente le encanta en las parejas está Shillian que es súper bondadoso amable y le da una segunda tercera cuarta quinta y séptima oportunidad en todo el mundo que es como medio desdichado porque se supone que es un dios de la mala suerte pero realmente él es muy habilidoso y como que lo han despreciado tanto durante ochocientos años que él ya no tiene como esa seguridad de sí mismo le gusta Hua Cheng que es todo lo opuesto y al mismo tiempo se parecen tanto y es una calamidad es un dios fantasma y él vive en el mundo opuesto como en el mundo oscuro en el que Shillian vive pero todos los mundos tienen sus matices todos los mundos no son ni blanco ni negro y como todas las casualidades ellos se encuentran en esta tierra y Shillian que viene de este mundo de la luz y Hua Cheng que viene de este mundo de la oscuridad realmente nos demuestra que no hay un mundo de la luz y no hay un mundo de la oscuridad y no importa de donde ellos vienen ellos se ven como iguales ellos se ven como como una relación de iguales a pesar de que Hua Cheng admira mucho a Shillian él realmente lo admira y se le nota desde el primer momento pero de todas maneras como que ninguno se cree superior al otro y eso me parece muy bonito que no importa de donde vengas el amor puede estar en cualquier parte hasta en una carreta de paja esto no cuenta como libro por eso dije que será el último libro pero hace poco mi cuñada y mi hermano me regalaron el primer tomo de Paradise Kiss se los estuve mostrando también en otro video y ya lo leí un poco también lo he terminado pero se los muestro un poquito mejor acá como pueden ver o sea realmente yo me vi un como hasta el capítulo 4 del anime pero prefería leerlo manga porque creo que nada se le compara el dibujo de Aiyazawa o sea es precioso ustedes solo vean eso esas páginas son sencillamente preciosas me encanta ver a Miwako en dibujo o sea dibujada originalmente me encanta vean eso y lo el detalle de la ropa a mi me parece impresionante o sea yo obsesionada obsesionada con ese tomo quiero todos ya quiero poder coleccionar varios de estos tomos el último libro que me leí en este verano fue Almendra de un pionzong creo que se pronuncia así va sobre un chico que se llama Yunjai el cual tiene un síndrome y es que él nació con alexitimia que es una enfermedad que le impide reconocer y expresar las emociones y que está asociada a un crecimiento inferior de la amígdala cerebral generalmente del tamaño de una almendra así que en resumen él no procesa las emociones de la misma manera que lo hacen los demás comúnmente no significa que él sea anormal o extraño simplemente como dice su madre él es especial todas las personas le dicen comentan como es extraño que él no reaccione a las cosas que no reaccione ni al dolor ni al llanto ni a la tristeza ni al enojo ni a la felicidad como que quizás la sienta pero él no sabe si la siente no sabe cómo se llama no sabe cómo decir esto que estoy sintiendo es alegría esto que estoy sintiendo es tristeza cosas así y como él tiene que crecer con este bloqueo y como una pérdida enorme le hará cambiar su rutina y cambiar ese cuidado al que estaba acostumbrado por parte de su familia y que esa sobreprotección para que cuando él salga al mundo solo tenga que darse cuenta de que no todo se puede planear todas las situaciones que pasan en la vida no se pueden planificar y no puedes como saber de antemano cómo vas a reaccionar o cómo se supone que tienes que reaccionar en contraste hay otro personaje al cual le dicen Gon Gon es como su polo opuesto es como el chico malo que se mete en peleas que estuvo en un reformatorio y como que esa inexpresividad de Junjai a Gon le irrita muchísimo entonces ellos se vuelven como rivales archienemigos sin que Junjai le interese realmente es como haz lo que quieras a mí no me importa y Gon que es todo el opuesto que él reacciona absolutamente todo inevitablemente se van acercando como que ese opuesto hace que se atraigan y me gustó mucho además de que la autora dice que ella escribió a las dos personajes pensando como si fueran sus hijos es como estos dos opuestos de los hijos que generalmente los padres no quieren tener como un hijo que sufre de algo que un padre no puede entender y un hijo que es muy problemático como esos dos estereotipos y como la autora dice que ella los ama como a sus hijos que los escribió pensándolos como hijos porque quiere que quien lo lea piense que estas personas existen y que merecen ser igual de amadas como ella los escribió y nuestro último libro es uno que les prometí en el video de mis favoritos del mes de primavera perdón y era una cosa que les dije que estaba en camino y es el archivo de Sofía Coppola un libro que pedí de cumpleaños y se los voy a estar mostrando en pantalla estuvo en mi pinterest durante muchísimo tiempo lo estuve ansiando muchísimo tiempo de verdad quería ver todas las cartas los pedazos de guiones los correos absolutamente todo lo que contiene las 500 y pico de páginas que tiene ese libro y las entrevistas de Sofía Coppola todo lo que quería ver quería tenerlo en mis manos de buena calidad todas las fotos todos los detrás de escenas todo lo que recolectó de la caja de su estudio que estuvo recolectando durante los últimos 23 24 años y que al final los convirtió en un libro de archivo y me encanta sencillamente estéticamente es precioso Sofía Coppola es muy creativa con la estética creo su propia estética prácticamente aparte de otras estéticas y a mí simplemente me encanta me encanta y me hace muy feliz poder tener las mis manos poder mirar hacia un lado a mi habitación es como tengo el archivo de Sofía Coppola lo tengo hello son las 6 de la mañana creo o las 5 y 50 más o menos y se supone que hoy no madrugaría tanto porque tendría que estar en prácticas a la una pero tengo terapia y como tengo el horario tan lleno esta semana y en general pues tocó tocó arriesgar el sueñito un día y madrugar tengo planeado hacerme aquí unos hueñitos y de pronto con esta sienta de acá de azul ya está ya está ya está necesito blanco el del veículo du veículo el but y pros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!